Economía hoy, democratizando la educación financiera. Tengo que hacer esta pregunta, don Rodrigo, con toda la transparencia, porque yo, repito, estoy en contacto con los sectores productivos y a mí me las hacen. Son dos preguntas que le tengo que hacer. A ver, aparte del aprecio personal y su capacidad profesional, que nadie pone en duda, es para todos un hecho que la figura del presidente del Banco Central es un cimiento para la confianza de los sectores y de la economía del país. Y estoy hablando de figuras como don Eduardo Lizano, como Francisco de Paula, como Rodrigo Bolaños y otras personas que han pasado por la silla en la cual usted está. En caso de un rechazo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿Renunciaría Rodrigo Cubero a su puesto? No quisiera comprometer eso, en parte, porque tengo todavía una... Yo tiendo a ser optimista por dimensión y tiendo a ver el vaso medio lleno. Tengo mucha confianza en que la Secretaría de la Legislativa va a entender la responsabilidad histórica que tiene entre los humanos, como lo hizo ya en diciembre del 2018. Recordemos que esta misma Asamblea Legislativa mostró la capacidad de entender el signo de los tiempos cuando fue llamada a hacerlo allá entre septiembre y diciembre del 2018, aprobando primero en primer debate, luego enviando a consulta a la sala constitucional y aprobando finalmente en segundo debate a inicios de diciembre del 2018, la ley 9635. De manera que creo en la capacidad de esta Asamblea Legislativa de volver a mostrar su responsabilidad histórica aprobando estas medidas y el convenio cuando fue llamada entre los dos. Pero habría que ver qué ocurre como consecuencia de que no se dé eso, si es que no se da. Yo creo, de verdad, que la probabilidad de que eso ocurra es relativamente baja. Tengo confianza de que la Asamblea Legislativa va a acudir a este llamado, pero tendríamos que ver cómo se desenvuelven las circunstancias. Yo no quisiera comprometer una posición en este momento. Pero ciertamente entiendo que la situación, para mí en lo personal, sería muy difícil. Por otra parte, estoy también muy convencido, y por eso estoy aquí, de que el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, ha hecho todo lo posible por llevar adelante este ajuste fiscal y por llevarlo en la forma responsable que hemos planteado, que es hacerlo con el Fondo Monetario Internacional. Estoy completamente convencido de que el presidente de la República ha dado hasta su última gota de sudor para lograr esto. Y ese compromiso firme del Poder Ejecutivo y también del señor ministro de Hacienda, la señora ministra de Planificación como coordinadora del equipo económico y otros miembros del equipo económico, ese compromiso firme que todos ellos han mostrado con esta ruta, es lo que también nos mantiene en general. Que no se logre por vía legislativa, es algo que yo tendría que entonces ponderar. Pero ciertamente, para mí ha sido muy satisfactorio ver ese nivel de compromiso fuerte del Poder Ejecutivo con la ruta que nos parece, es la que el país debe seguir. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.